¡Suscríbete al canal! ¡Ya estamos viviendo sin pie y disfrutando este encuentro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ojo, que la defensa está mal parada! ¡Atención, que salió! ¡Tobomeni! ¡La juega larga! ¡A ver si llega! ¡Gran paso sorprendiendo a todos! ¡En bote! ¡Trash! ¡Ah, pero qué magnífico! ¡Corte! ¡Qué bien cortó esa jugada se le venía a la noche! ¡Risarazú! ¡Tobomeni! ¡Aca el sector izquierdo, buen pase! ¡Atención, así viene el centro! ¡Muy flojo el pase! ¡La juega profunda! ¡Le pegó! ¡Cuánto miran los que marquen! ¡Atención, así viene el centro! ¡Hay algunos en las tribunas que se están turbiendo! ¡Esto está aburrido! ¡Esto está cero a cero! ¡Ya estamos viviendo! ¡Sintiendo y disfrutando! ¡Los segundos, 45 minutos! ¡Hasta ahora todo sigue igual! ¡Flojo comienzo nomás! ¡Sin goles! ¡Flojo comienzo nomás! Muy bien colocado. Abre muy bien la defensa con este pase. El pase no prospera. Le pegó nada más. La pilota acaba de pegarle el palo. El centro de De Mourinho. Saca del balón y respira para el momento. Y en la remisión de Grave. ¡Gol! 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 ¡Qué bolinazo, qué zapatazo! ¡Infable! Las pelotas ahora son tan ligeras que es casi imposible saber hacia dónde van esas pelotas. Se pone el nuevo juego, el balón. Están 1-0. Se hizo esperar, pero se pusieron en ventaja. Cuidarán el resultado sabiendo que no queda tanto por jugar. ¡Debrin! Corte crucial para salvar al equipo. ¡Cuidado! ¡Cuidado, pilota larga! ¡Johan Grave! ¡No está adelantado! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Venga, Marca! ¡Rotado y el balón! ¡Y chocan de nuevo contra la defensa! ¡Está atento y corta! ¡Empape! ¡Abre el juego por la izquierda! ¡Gran intercepción, brillante! ¡Está haciendo lo que tiene que hacer! ¡Hay que arriesgar un poco más! ¡Es el momento! ¡Así es, Rodo! ¡Ahí va! ¡Abre el juego, se va a la derecha! ¡La juega hacia adelante! ¡Cuidado, que puede terminar el gol! ¡La agarró genial! ¡Aquí está! ¡Gol! 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 ¡Hucho todo fácil! ¡Controló la pelota! ¡Acomodó el cuerpo! ¡Sacó un remate tremendo! ¡Parece sencillo! ¡Pero créanme que no lo es! ¡Sigue partido! ¡El marcador igual! ¡Gol! ¿Podrán sostener el esfuerzo para quedarse con todo después de haber conseguido el empate? ¡Voy par! ¡Voy par! ¡Vuelta! ¡Se tuvo rápido acento! ¡Bueno! ¡Se va complicando esto, muchachos, no! ¡No firmaría el empate todavía! ¡Puede que tengan una ocasión más! ¡Adivinó la intención! ¡Y se interpuso justito! ¡Two added minutes has been indicated! ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡Gol! 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 ¡Que explote la garganta! ¡Que explota el corazón! ¡El autor de un verdadero golazo! ¡No se quiere ganar! ¡Nada es imposible! ¡Claro! ¡Vamos a tener un jugador así! ¡Todo más sencillo! ¡Se siente incómodo con ese final de juego! ¡Buscan la equivocación de activar! ¡Esperándose! ¡Con el ciego atazo del juez! ¡Se ha terminado el partido! ¡Final de juego! ¡Qué jornada hemos vivido, amigos! ¡Emocionante! ¡Después de ir perdiendo, remontaron el partido! ¡Y se llevaron un triunfo inolvidable! ¡Ronaldo! ¡Suscríbete al canal!